Te escribo para expresarte de lo mucho que te amo y de lo mucho que me haces falta. Dios quiera que todavía pienses en mí. Sinceramente con amor, Esmeralda. 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 Te quiero más que nadie y no sé qué voy a hacer. Mi padre está en peso, lo tengo que cuidar. La separación me duele, siempre te amaré. Espérame, espera. Everybody. I'm feeling this, Merilba. Times I think about the girl and Selma. All the special memories I had, I know. So ask, can you ever feel the girl I tell? Everybody. I'm feeling this, Merilba. Times I think about the girl and Selma. All the special memories I had, I know. So ask, can you ever feel the girl I tell? Everybody. I'm feeling this, Merilba. Times I think about the girl and Selma. All the special memories I had, I know. So ask, can you ever feel the girl I tell? Everybody. I'm feeling this, Merilba. Times I think about the girl and Selma. All the special memories I had, I know. So ask, can you ever feel the girl I tell? Gracias.